14 alcaldías de Honduras tienen fondos en el Banco Continental y esto ha paralizado la economía de los municipios, así como las obras que se desarrollan para la población. Todas las operaciones de la municipalidad las manteníamos con Banco Continental. Una vez que al banco lo obligan a cerrar operaciones, entonces todos los fondos, todos los ingresos producto de la transferencia, se nos vino abajo a nosotros. Y eso le voy a contar que es algo tedioso abrir una cuenta en otra institución bancaria por lo que se ha dado en este momento. Los ediles piden al liquidador, como a la Comisión Nacional de Banca y Seguro, busquen una solución de inmediato, ya que es necesario darles una respuesta. Por lo menos abrimos ya una cuenta y la tenemos ya oficializada en Ciafix, que ese es un requisito para que la transferencia de la pueda apoyar el gobierno. Sin embargo, todavía no nos han hecho efectivo eso, pero estamos esperando y tratando de ver cómo podemos cumplir con los compromisos que siempre a los fines de año se quedan deudas allí, que la gente está esperando en cuestiones de pago de contratos de publicidad, maestros, enfermeras y otros proveedores que necesitan cumplirle porque la gente hace sus negocios para tener un beneficio económico. Entonces, ojalá que, yo lo he dicho públicamente, que el gobierno nos pueda cumplir, porque no solo es Tocuva, sino que hay varias municipalidades que están con este problema. Tres meses de retraso y eso es un gran problema. Víctor Ucopapón, Telenoticias.